Los temas que tienen que ver con la integración económica, con respeto a nuestras soberanías. Desde luego, el tema migratorio, atendiendo las causas, usted lo comprende muy bien. Tenemos que invertir para que haya trabajo, que haya bienestar en América Central, para que la gente no se vea en la necesidad de emigrar, que la migración sea opcional, no forzosa, que no salga la gente de sus pueblos y abandone a sus familias por necesidad o por violencia. Y por eso la importancia de la cooperación económica, invertir. Amén.